Quiero mostrarles nuestra preocupación en nombre del Gobierno de Andalucía por el acoso que están sufriendo los pescadores del Estrecho de Gibraltar, de la Bahía de Algeciras, como consecuencia del acoso y los ataques que están sufriendo, impidiendo su actividad normal de parte de las autoridades de Gibraltar. Mire, no solo nos preocupa esos hechos, nos preocupa la debilidad del Gobierno actual de Sánchez, que no tiene la capacidad de imponer su criterio y la autoridad para que ese tipo de cosas no puedan ocurrir, no deberían ocurrir. Y en ese sentido es un síntoma más de la debilidad extrema y grave que sufre hoy ante Europa y ante, en este caso, las autoridades de Gibraltar, el Gobierno de la nación. El Gobierno de Sánchez ha negociado acuerdos con Gibraltar y, bueno, pues está claro que lo ha hecho con importantes equivocaciones y análisis porque el resultado es evidente. Ni ha habido acuerdos y, encima, lo que hemos recibido es acoso por parte hacia los pescadores. Por lo tanto, es una muestra más de la debilidad grave y extrema que sufrimos del Gobierno de Sánchez y los perjudicados en este caso. Somos muchos españoles, pero en este caso concreto lo están siendo los pescadores de la línea a quien, en nombre del Gobierno de Juan Manuel Moreno, quiero trasladar nuestro apoyo más sincero y claro.